Atlético de Madrid 0, Atletic Club de Bilbao 0 He vivido uno de los finales sinceramente más surrealistas de mi vida De mi vida emitiendo partidos en vivo y en directo A ver, vamos a intentar llevar de la manera más tranquila posible este post Porque, joder, ya en directo le he dado 80 golpes a la mesa No sé cómo sigue viva, la verdad Pues, uff, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver cómo quedaría ahora mismo la clasificación, ¿no? La tabla de clasificación de la Liga Santander Nos quedaríamos, joder, en el primer puesto Ah, porque hemos puntuado, ¿no? Claro, hemos sacado un punto Nos ponemos por encima de los Valencia, Real Madrid, tal Pero, claro, ellos tienen pendiente su partido Bueno Claro, es que hemos acabado líderes, joder Es que esto, a ver, a ver Hay que esperar a que jueguen su partido Los otros equipos Estoy, claro, es que estoy pensando Un futuro alterno en el que no puntúa nadie Y te quedas líder Pues, a ver, te vas contentillo Pero La impotencia está en no haber puntuado de tres ¿A quién se enfrenta el Madrid? Al Valencia Se enfrenta al Valencia O sea que uno de los dos va a puntuar Vale, uno de los dos va a puntuar mínimo Diferencia de goles Siete Vale Se va a poner líder sí o sí O Valencia o Real Madrid, chicos O Valencia o Real Madrid Ponedme por el chat ¿Quién os gustaría más que puntuase? Un empate Victoria del Valencia Victoria del Real Madrid Pero, bueno Despedimos Este partido líderes Pero líderes Por así decirlo, ¿no? Líderes entre comillas A ver El Atlético de Madrid salía con esta alineación Una alineación que, a ver No puso a Joao de inicio Había mucha gente, pues, que Ya está empezando la guerra interna, ¿no? ¿Quién debe ser titular? ¿Joao o Antoine? Simeone, lo que está haciendo Que os lo he dicho muchas veces Ya está experimentando Porque no hubo pretemporada Y cada jornada que pasa Pues está probando un nuevo once Con un nuevo esquema, ¿no? Con nuevos jugadores A ver Bueno, hasta dar con la tecla, ¿no? Probó primero con Griezmann Correa Y arriba Luis Suárez En el partido contra el Oporto Probó con Joao y Suárez Y ahora ha probado con Griezmann Y Correa A lo mejor el próximo partido Prueba de titular, ¿no? A Joao con Correa Y el próximo a Griezmann Con Joao Félix Mucha gente Decía que al tener Tanto fondo de armario, ¿no? En la línea de ataque Que por eso ya éramos favoritos Para ganar esta liga Y es lo que os digo Estamos buscando la tecla Cuando la encuentre Simeone Pues quizás a partir de ahí La cosa será muy distinta Pero pues Tiene sus consecuencias A veces, ¿no? El otro día conseguimos Conseguimos Remontar el resultado Contra el Español Pero por ejemplo El día del Oporto Nos fuimos con un punto a casa Y el día de hoy Más de lo mismo Nos vamos con un punto A casita Ha habido alguna que otra ocasión Bastante interesante Pero no he visto Un partido típico De hacer 100.000 ocasiones Y que la pelotita no entra, ¿no? Como el año pasado Contra el Levante El año pasado también Contra el Betis Contra el Celta de Vigo No he visto un partido Tampoco así Pero, repito Es que han pasado Un par de cosas Que yo me he quedado flipando Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco, chicos No quiero precipitarme No fueron convocados Ni Coque ni Lemar Por lesión, ¿eh? Lo recuerdo Porque había gente que decía ¿Por qué no está Lemar? A ver si se recupera pronto Con Dogbia Se ha ido tocado Y lo mismo Tripier Ya viene la plaga De lesiones Y justo en puestos Que no nos convienen No hay lesiones arriba En la línea de ataque Ah, me apunté esto Se añadieron nueve minutos Hoy en el Rayo Getafe Golito de Radamel Falcao En su debut En Vallecas Y he puesto aquí, ¿no? He puesto aquí Se añaden muchos minutos En otra jornada más Que pasará desapercibido Completamente de acuerdo Con el yo del pasado, ¿no? Se añaden nueve minutos En un partido Que va a pasar desapercibido Solo se hace el escándalo Cuando añaden contra el Atlético Y porque marca Si no hubiese marcado No hubiesen dicho nada Hoy Añadieron seis minutos Y quedaba una última jugada Y dio igual El árbitro En el seis Finalizó el partido ¿Sabes? Porque es que Por lo menos espero Que todo esto sirva Para que dejen de dar por culo Tío Los que decían Que no sé qué Viento arbitral a favor No, el Calabres Toda esta gente En fin A ver Seguimos comentando Esto Muy cómodo el Atlético Primeros minutos Muy cómodo Primera ocasión peligrosa Que falla Antoine Es verdad Esta ocasión Fue terrible, tío No tuvo ahí equilibrio Antoine Y no pudo No pudo darle Tarjeta amarilla Para Condogbia Que tengo aquí Los apuntes No los datos Condogbia ha jugado Cinco partidos de liga Y le han sacado amarilla En cuatro Y he visto antes Que en total En las cinco jornadas Que llevamos jugadas Han sacado Un total De veintidós amarillas Tío Veintidós amarillas Nos han sacado Hay licencia Hay, hay licencia Para sacarnos Todas las amarillas Posibles En fin Como he dicho antes Condogbia se fue tocado Simeone En la segunda parte Hizo un triple cambio Suárez Carrasco Y Herrera Por Griezmann Lodi Y Condogbia A ver La primera parte Pues Mi opinión No ha sido mala Pero tampoco ha sido buena Ha estado cómodo El Atlético Pero tampoco ha sido Un baño Al Atlético Al Atlético Antoine Griezmann Pues para mí No lo ha hecho mal Pero repito Tampoco lo ha hecho Un buen partido Para mí Malos partidos Hacía Vitolo Malos partidos Hacía Pues Vieto Vieto También Pero Yo a Griezmann No le he visto Un mal partido Sinceramente Pero todavía O sea Seguimos sin ver A ese Antoine A ese Antoine Del Atlético De Madrid La gente decía Una recuperación A corto plazo Está costando También No sé No sé si también Es el esquema Que no se siente cómodo Hay que dar con la tecla Chicos Y habrá que esperar Luego En Renal Lodi Renal Lodi Que ha recibido Muchas críticas Porque En defensa Pierde muchos balones A mí en ataque Me ha maravillado A mí me encanta Lodi Siempre lo he dicho Y le falta quizás Ese trabajo defensivo Porque Si es cierto Que le he visto Que ha perdido Muchos balones Pero oye Estaba ahí Pues con Dogbia Hermoso Para tapar Sus carencias defensivas Y oye pues No ha salido mal Hemos quedado finalmente 0-0 Tuvo un par de ocasiones Iñaki Williams Que Ha definido A lo Vinicius Hemos tenido suerte Ha definido A lo Vinicius Y no entraron Las ocasiones Y luego El que si me ha parecido Muy interesante Es su hermano Nicolás Williams Creo que es Que hostia Cada vez que la tenía Llegaba al área Con una facilidad Increíble Tío Este chico Creo que Es el primer año Que juega Con el primer equipo Y este chico Va a dar mucho De que hablar Para mí En el partido Me ha Me ha puesto Más nervioso Que su hermano Iñaki Sinceramente No sé A ver Más cositas Por aquí Lo que dije antes Condogbia se va tocado Ya están lesionados Pues Lemar Koke Y ahora Jeffrey Condogbia Y hay que añadir también Aquí eran Tripier Pero bueno Lo de Lemar Creo que fueron Eran 10 días Así que bueno Esperando Con ansias Con ansias Que vuelva Por favor Porque Hace falta Lemar En este equipo Aquí lo tengo Un par de errores En ataque Y en defensa Que bueno No han tenido Consecuencias Más allá de que Si hubiesen acertado Las ocasiones Pues nos llevábamos Los tres puntos Pero repito Tampoco lo veo Tan tan grave Sale Joao Por Correa En el minuto 60 Me está gustando mucho Me está gustando mucho Sinceramente El hecho de que Simeone Si está demostrando A todos los futbolistas A todos Que cuenta con ellos A todos Quitando a Bersalico Por ejemplo Pero A todos A Cuña A Joao A Griezmann A Correa A Lodi A Carrasco A Depol A Lemar A Coque Les está dando minutos Buenos a todos De calidad No los últimos 10 No los últimos 5 O sea Le deja jugar media hora A Joao Contra el Oporto Fue titular Lodi igual Es titular el día de hoy Juega 10-20 minutos Me está gustando mucho Pero de momento Seguimos sin dar Con la tecla Que es lo preocupante Por aquí tengo Apuntado Que hubo una mano No pitada Que luego fue una Contra letal Del Atletic Que finalmente No se hizo Bueno Pequeños detalles Tampoco lo veo Así como Un robo El Gil Manzano este Lo que si te puedo decir Es que No sé Noto que nos tiene Cierta manía Macho O No sé Tío Pero es que Hay detalles O sea No nos ha pitado Un penalti En contra Descarado Ni mucho menos Y de hecho Que ahora vamos a hablar De esto Pues a ver Una roja Joao Félix ¿No? En el minuto 77 Todo fue originado Por una amarilla Surrealista Que le pitaron A Joao O sea Era una falta En la que Estaban intentando Derribar a Joao Y Joao Está así Y le da Le da Con la mano Tío O sea Es que Esas cosas No son aposta Tío Y Pues no sé En el resto De partidos Porque He visto Muy pocos Que no sean Del Atlético Esta temporada Pero he visto Que nos han pitado Un montón De amarillas Que es eso Que me parece Un poco surrealista A ver Y no se me caen Los anillos Es igual Que la mano Esta Que le pitaron A Loporto Que es que Es una mano Que igual O el fuera de juego A de Luis Suárez Contra el español O sea Joder Tío Un poquito De No sé De interpretación ¿No? Estás viendo Que a ver No es una No era Lo de Loporto No era una mano Que quería reventar Ahí el balón Para marcar Y esa falta Pues es absurda Y claro Joao a partir de aquí Es cuando quizás Ha cometido el error De caer en el juego ¿No? De 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 recriminarle al árbitro Cosas Y Gil Manzano Que yo que sé Tío Estaba hoy Modo Modo protagonismo Puro Le sacó roja A Joao Le sacó roja O sea Doble amarilla En un minuto A Joao Félix Que se fue expulsado Luego Ponen por aquí Se ha hecho eco Esta cuenta Que yo hasta ahora No sé si esto es oficial O O No sé Que sanción Tendría Joao Por esto Pero dicen que Según el reglamento Serían De 4 A 12 Partidos De sanción Para Joao Félix A ver Estoy viendo mucha crítica A Joao Yo entiendo A Joao Entiendo que muchas veces Los jugadores En caliente No inconscientemente Les sale solo De hecho aquí Tenemos mil ejemplos De futbolistas Que se han ido expulsados Y con partidos De sanción Por este tipo de acciones Diego Costa El propio Stefan Savic Que está 4 partidos Sancionado En la Champions League Recordadlo Álvaro Borata También Un montón De casos Hay un montón Entonces Joao Ya has visto Que Por este tipo De acciones Nos acaban Nos acabamos Pagándolas Hay que tener Más cuidado Para la próxima Cabeza fría En este tipo De Por favor De De momentos ¿Sabes? Tampoco es para Para insultarle Ni para cebarse Con el chaval Porque repito Hemos tenido Mil y un futbolistas Que les ha sucedido Lo mismo Entiendo La rabia Tío La frustración De que Joder Estábamos En ese momento Con Joao Estaba El Atlético Mejorando El rendimiento Del partido Y claro ¿Cuándo salió Joao? En el Joao sale En el 59 O sea 10 minutos Y a los 10 minutos Se va Joao Félix Expulsado ¿Sabes? Es que A partir de ahí Ha cambiado todo Simeone Que quería ir Por los 3 puntos A Koa A Mateus Cuña Incluso ¿No? Por Por Tripier Creo que fue Pero no ha podido ser No ha podido ser Y a ver Repito Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Sé que cuesta Sé que cuesta Sobre todo Si Si el árbitro Comete este tipo De acciones Sé que cuesta Y espero Por favor Que La gente Que decía Que si Viento arbitral A favor ¿No? Hoy Ya has visto Que nos han expulsado A uno Y que es lo de siempre ¿No? Muchos otros casos Al igual que digo De futbolistas del Atlético Que han sido expulsados Igual Muchos otros casos De otros Futbolistas De otros equipos Que también le han dicho De todo al árbitro Y no se han ido expulsados ¿Sabes? No se han ido expulsados La interpretación Yo es lo que digo Falta un poquito de interpretación La amarilla Esa primera que le sacan Es surrealista Y Joao no tenía que haber entrado En el juego De recriminarle De recriminarle al árbitro Nada ¿Sabes? Nada Pero bueno Paciencia Paciencia Y ya veremos ¿No? Al final ¿Quién tiene que estar En el once de gala? En el once titular Porque Está costando encajar todo Es muy fácil Hacer un once Esto es de No El diario marca Penoso El diario marca Que decía El once ideal Sácalo Cholo Por favor Y encajó En el mismo campo A Joao Suárez Griezmann Correa Esto me recuerda Lo de Neymar Lautaru Ya has visto igual Mbappé Neymar Messi El otro día Empate a uno Contra el Brujas Tío O sea Hay que ir dando oportunidades Me gusta que el Cholo Les está dando oportunidades A todos Pero Hay que ir definiendo Poco a poco Un once de gala Porque Ya habéis visto Que nos están costando Puntos ¿Queréis los datos por aquí? Posesión a favor del Atlético Y luego Tiros totales 14 Tío 14 tiros Madre mía Tiros a puerta Luego Dos De los 14 Dos tiros a puerta Es que es increíble Tío Es increíble Macho De verdad Por último El El B-Wenger ¿Qué tal el B-Wenger? A ver Que esto a veces se me olvida comentarlo Y ya finalizamos el vídeo Por hoy A lo mejor Chicos Me faltan cosas por comentar ¿Vale? No lo sé Por Dios Es un análisis en caliente Estoy muy nervioso Estoy muy tranquilo Para ¿Cómo estoy? O sea Si me he dejado cosas Ya luego haremos un directo Y comentaremos todo más tranquilos Lo último ya El B-Wenger Me ha puntuado de 10 El portero del Rayo Que separó un penalti Contra el Getafe El Getafe que Madre mía también Cambiar a Mitchell por Bordalás Y a Vitolo por Cucurella Se está notando La verdad Jiménez Que ha puntuado de 9 Para mí ha hecho un muy buen partido Muy buen partido Tuvo un par de errores Que nos podían costar la vida Pero O sea Los tuvo Y los corrigió rápido ¿Sabes? Entonces Menos por menos más Al final Trejo Capitán del Rayo Puntuó de 9 Y Correa Un 3 E Íñigo Martínez Un 5 Y el resto Pues ya veremos Soler Guedes Benzema Enhorabuena al que va primero Actualmente Evaristo 11 Que este fue su 11 Por el que apostó Y es el que más puntos Ha obtenido Hasta ahora Warty Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el apoyo De verdad Hasta aquí todo por hoy Y nos vemos En un próximo vídeo Ya me pondréis vuestra opinión Por la caja de comentarios Venga Chao Y ya me pondréis vuestra opinión